Impactante declaración de la pareja de Demetos Demir y Oguzhan Kos, uno de sus círculos cercanos, usted sabe que recientemente a Demetos Demir y Oguzhan Kos, que no se quedaron fuera de la agenda con la propuesta de matrimonio que recibió de Oguzhan Kos, se les dijeron las mismas palabras a la Capel, so cuáles son estas palabras que te sorprenderán. Estoy detallando el news, no olvides verlo hasta el final, disfruta viendo. Oguzhan Kos le propuso matrimonio a Demetos Demir, un mensaje de boda de Tolga Flow. Tolga Akut, la manager de Zeynep Bastik, dijo sobre la propuesta de matrimonio de su amigo Oguzhan Kos a Demetos Demir, no extenderán la boda mucho tiempo. No me dejes dar una fecha, explicó. Oguzhan Kos hizo la propuesta de matrimonio esperada a su amante Demetos Demir, con quien se reconcilió después de una breve separación. Kos contrató el apartamento real del Hotel Six Senses Cocatas Mansions en Sarijer con una tarifa nocturna de 82.000 de libras esterlinas por la oferta. Oguzhan Kos recogió a su novia de su casa en un coche Rolls Royce Phantom. Anillo de cuatro quilates Oguzhan Kos hizo su propuesta con un anillo de cuatro kilates en una noche romántica y recibió la respuesta, sí. La pareja declaró su felicidad con la foto que compartieron en las redes sociales más temprano en la noche. No harán que la boda sea muy larga, el gerente Tolga fue visto tomando el último coche de la marca Porsche de la Parcacoches frente al Nissan Tassi de la ciudad el día anterior. Akim dijo que estaba de compras con su sobrino y que su esposa Zeynep Bastik tenía un concierto en Esmirna. Por supuesto que echo de menos a Zeynep. Pero tenemos que acostumbrarnos, pronto la ciudad comenzará a celebrar conciertos en la ciudad. El famoso gerente dijo sobre la propuesta de matrimonio de su amigo Oguzhan Kos ademetos decir, tuvieron una bonita celebración entre ellos. Así que lo seguí por un segundo. Siento que la boda no durará mucho. No puedo darte tiempo, explicó. Este es mi coche, dijo el famoso gerente mientras se subía a su coche de la marca Porsche. Estas palabras de Tolga Akif, que hizo una declaración de esta manera, atrajeron la atención. ¿Por qué se fueron? Demetos Demir y Oguzhan Kos, que a menudo ocupan la agenda de los tabloides con su amor, dieron a su relación otra oportunidad después de una separación a corto plazo. Vea cuál es la razón de la separación a corto plazo de Demetos Demir y Oguzhan Kos. En el verano el amor de Demetos Demir y Oguzhan Kos, que comenzó, terminó inesperadamente en las últimas semanas. El dúo, que se fue en silencio, dejó de seguirse en las redes sociales, se negó a comentar la razón de la separación de la amada pareja. Dupla su separación duró solo uno month. Y resultó que Oguzhan Kos había preparado una fiesta muy especial e inolvidable para su novia el 14 de febrero y se habían reconciliado. La razón de la separación a corto plazo, el final de su relación entre Demetos Demir y Oguzhan Kos durante las vacaciones de París estaba en la agenda de los tabloides como una bomba. Se afirmó que la famosa pareja tuvo una separación a corto plazo causada por la gratitud de Osildiz. La cercanía de Demetos Demir, que interpretó los papeles principales en la película Love Tactics con su crew Osildiz, con su pareja hizo que Oguzhan Kos se sintiera incómodo. Según las acusaciones, Oguzhan Kos se puso celoso de la relación del dúo y comenzó a tener problemas. Como dijo su crew Osildiz sobre Demetos Demir, fue muy agradable trabajar con él. Espero que trabajemos de nuevo, las palabras inflamaron los celos de Oguzhan Kos. Manojo Osdemir y Oguzhan Kos dieron a su relación otra oportunidad al dejar atrás los malos días. Gracias por ver el vídeo hasta el final.